¡Ay, cariñero! Si estarás y llegas del aprebo, el miedo ¡Era más feliz! ¡A te reclota con esos celos! ¡Soy gente que te treba por el cuello! ¡A te acampar en mi salud del teño! ¡A te acorucado que falte conmigo! ¡Sé que soy un pecador! ¡A la ptora es crímino! ¡A que escriba esto viendo sangre de sol! ¡Susco mirada a la cubre! ¡A la ptora! ¡A la ptora es foco que coladero! ¡A la ptora con su cruz! ¡Y no siento tan afortunado que no es priorizado! ¡Y no siento tan salud! ¡No sé ganar el tiempo que me he borrado! ¡A te acampar a la cubre! ¡Seré más envidioso que me está tirando! ¡A la ptora con el cul! ¡Pero con mucho me tiene no le apaga la cubre! ¡A la ptora es crímino! ¡Susco mirada a la cubre! 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 ¡Gracias!